Esto es una chacarea que dice, se llama, guiando la tropa ¿Eh? Hacemos, despedimos Despierta en los montes por rayos de sol La tropa me espera, pues marucho sol El monte de tupilos de Bocos talad Trazando caminos dibujo mi andar Por uno valido, corneta al sonar Siguiendo la huella debemos llegar Y encierro mis sueños de aguas que van En caras mayonas de mi soledad ¡Seguro! 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 ¡Vamos! ¡Chao! ¡A la próxima!